Vamos a bailar señoras y señores, esto algo de la obsesión de los siempa Y dice Bailando bonito Sonidos Para el sonido Black Master y el original René Gómez México, Distrito Federal Esta tarde César Castillo Aragón Saludos para el sonido El patrón desde Veracruz Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras, comprende Más no me extraña Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón Lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Me quise bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Fuiste única Yo solamente Te aplaudo El perdedor Fui yo Porque aún te amo Rubén Aguilera Saludos A Titanio Record Saludos Saludos a Juan Hernández También esta tarde Esta tarde Transmitiendo en vivo Desde las instalaciones De Titanio Record A bailar Al som de La obsesión De los sembas ¡Vale! A Salvador Tolentino Gómez Saludos ¡Upa! ¡Upa! Una novela tan difícil de contar Queda escrita Con mis lágrimas Lo sé Mas no me extraña Mi destino así es Yo como actor Fui pésimo Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fiquiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Fuiste única Yo solamente Te aplaudo El emperdedor Fui yo Porque aún Te amo Te amo Te amo Y el aplauso ahí Y el aroma Bonito Ich te amo Te amo Te amo Te amo